Hola, aquí estamos con un nuevo video para el canal y este va a ser un video vlog. Estoy muy feliz porque llevamos un buen tiempo en el canal y ya tenemos 7 suscriptores. Gracias por todo y comenzar. Yo tengo 10 años, es verdad de mi, yo tengo 10 años, mi color favorito es el cian y mucho más, mi camiseta favorita son muchas. Esta es mi casa, para que sepan, no es la de Quijabalí. ¿Qué les puedo decir más? Estoy en una escuela, en un colegio. Mi nombre completo es Felipe Gabriel Villagrán Soto, no lo malpiencen Soto, entonces vamos con el video. Bueno, me gusta, mi comida favorita es las chalupas, algunas no las pueden conocer, pero yo sí, se llaman chalupas. Si conocen los sopes es casi lo mismo, pero en vez de frijol y queso y crema es pollo, queso y crema, es casi lo mismo. Bueno, ahora sigue Quijabalí. Sigue Adrián. Hola, aquí yo soy Adrián, mi nombre completo es Adrián Marcelo Lozano Barbosa. Como este video es un... Es un videoblog. Este... Mi color favorito es el rojo. Este... Este... A mí me gusta la pizza, el pepperoni, mi comida favorita, ya lo había dicho, la pizza, entonces yo tengo ocho años, sigue Quijabalí. Yo, 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 yo soy Quijabalí. Hola a todos, yo soy Quijabalí, tengo diez años, me encantan las nenas. Mi color favorito es el azul. Me gusta la pizza, el cereal, las nenas. Buena suerte. Ok, ahora les voy a dar el recorrido a la casa. Bueno, aquí, aquí, pero nomás las buenas, eh. Que aquí, por aquí está la puerta, como siempre ven, en los videos, a... Aquí, por aquí va a estar la cocina. Cocina. Eh, muchas, muchas, muchas más cosas, y a continuar con el recorrido. Eh, aquí está donde, aquí está la computadora y todas las cosas más, varias. Y aquí, por aquí están las escaleras. Bueno, por aquí son las escaleras, y este es el cuarto de mis papás. Este es el cuarto de mis papás, lamentablemente, eh, no se ve muy, muy bien, aquí. Es el otro, es el otro, es el otro, es el otro. Aquí es el cuarto de mis papás, no tiene mucha luz. Aquí está el cuarto de mis papás. Aquí está el mío. Eh, voy a encender la luz, para que vean mejor. Ahí está. Mi cuarto. Mi cuarto. Eh, está muy padre, gracias, el videoblog. Este es. Y, en la próxima, cuando estemos en la casa de King Jabalí, eh, vamos a hacer otro videoblog, pero de, de su casa. Eh, vamos, aquí está el baño. Aquí es donde me baño. Y, a continuarle. Bueno. Ya aquí terminamos, creo que, el tour a la casa. Mi casa está medio grande. Vale, entonces, entonces, para que el, que se, no digan, oh, no era rico. Bueno. Aquí, dejamos el, el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, por favor, de todas las cosas. Y nos vemos en el siguiente. Gameplay. Chao, chao. Como dice King Jabalí. Dale King Jabalí. Llámenme, chicas. Y, un corte. Y, hasta la próxima vez. Chao, chao. Estamos fuera.